Dice Facundo que por qué no le piden saludos ni fotos. Tenemos a John Wick en el equipo. Es cierto que la linda te dio un beso y te la tatuaste. Es el clásico equipo que pone al gordito de portero. Cancha grande de qué juegas, de conito. Señoras y señores, nos encontramos en el estadio azul. Este es el escorpión suelto en el estadio. Vacío, pero no hay pedo, vamos a cascadear. Porque ahí se va a armar una cascara chingona entre dos equipos. ¿Tres el cambio? Espérame, mira. Ya sabes, ¿no? No, 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 vas a perder de todos modos. No, no, cabrón. No, mariachi pagado toca mal son. Hoy vengo a echar desmadre a darle lecciones de vida a gente con pocas capacidades económicas e intelectuales como el pendejo de Facundo. Parece de sus facultades mentales. Pues no mames, fue sábado y son las 10 de la mañana. Pues sí, wey, pero no mames, ya creciste, cabrón. Ya, wey, ya me creció también, wey. ¿Cuándo has jugado tú futbol, cabrón? De medio chingón. De medio chingón. De otra mitad ya no se asegura nada. Vamos a ver qué tal lo haces. A ver, no estoy tan pendejo, la verdad. A ver, si es cierto. Estoy aferrado, por lo menos. O sea, corro mucho. Esos son los que conviene tener en el equipo, porque por más que te lo pendejeas, sigue, sigue. Exacto, exacto. Y doy el pase sencillo, wey, sin querer hacerle la mamada. ¿Cómo es? ¡No mames! Tenemos a John Wick en el equipo. Ay, papaya de Celaya. ¿Cómo lo ves? Es John Wick, cabrón. Ah, wey. ¿No lo has visto? No te pases de verga con los perritos, eh. Ni de a perrito tampoco. Ay, wey. ¿Qué es eso, papá? ¿Ya estás listo? ¿De qué se trata esto? Pues se va a tratar de que les ganemos a los comediantes, que su equipo da risa, wey. ¿Comediantes? ¿Quién viene? El Radar. Viene Adam Sandler, viene Robert Snyder, viene Jim Carrey. No, pero está Casasola, está... A veces no son comediantes, son cuentachistes, wey. No mames. Con ustedes, el Pajerita López. ¿El quién? El Pajerita. Ah, sí. Ese también. ¿Cómo estás, cabrón? Ay, ya estamos listos. ¿Cuándo te lo vas a retirar del fútbol? No, ¿a poco se retira uno? Nunca, nunca. ¿No? No. ¿Te ves entero? ¿Te ves más completo, wey, que Henry Martin, por lo menos? No, no, no. Ese vez sí le está metiendo, eh. Oye, ¿de qué juegas tú? De todo un poco. Ay, no mames. ¿Deberías ya ser entrenador? Yo soy como Facundo, wey. De lo que me quiera poner el capitán, el señor Rockstar. Qué chingo, bueno. Hasta portero, wey. ¿Hasta portero? ¡Ah! Ya lo decíamos ahí con el Facundo. Para ser influencer tienes que tener los pelos pintados, primero. Eso es real, eso es real. Sobre todo si quieres hacer TikToks. Está bien. ¿Tú cómo se llama tu nombre? Soy Mike Madrigal. No mames, ¿qué vas a ser Mike Madrigal? Mike Madrigal es súper famoso, nunca vendría aquí. No, sí. Es cierto, nadie lo conoce. No, no, nadie lo conoce. ¿Qué tal, señor? Enrique Peña Nieto está jugando con nosotros. Muchísimo. ¿Cómo estamos? No me ven puestosa, eh. ¿Cómo estamos? ¿Ya te recuperaste de la gaviota y todo? Todavía hay un poco de dolor, pero bien. ¿Dónde hay dolor? Aquí en el corazón. Aquí en el corazón. Yo ya te iba a recomendar una cremita para que te desinfecte, wey. No, no es lo mismo. El corazón todavía. Vale, ¿tú de qué es la gira? La lateral derecha. Lateral derecha. ¿De qué quieres jugar? Ahora, yo juego de capitán. Yo juego de jefe. ¿De qué juegas? De jefe. Libero, libero. Donde se me pegue mi puta gana. Luisito Comunica. ¿Qué pasó? Presente. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú, Pimpollo? Bien, soy el otro ex esposo de Belinda Pop. Qué chingón. El Rey Palomo está presente. Aquí estamos. Soy el Rey Palomo. ¿Hace cuánto que no te cancelan? Región 4, pero aquí estamos. Ya es como tarde, ¿no? Deberían ya cancelarte este día. Pues que lo cancelen, a ver. Dice que futbolista, la chingada, pinche Cristian. Cristian Romero, del Atlante. ¡Ah, del Atlante! Estamos en el Azulgrana, la casa del Atlante. No podía faltar yo. ¿Es cierto que la pinche Belinda te dio un beso y te la tatuaste? Mira, aquí estoy. Soy otro, otra víctima de los tatuajes de Belinda. ¡Oh, mames! Yo me he salvado, cabrón. Porque... A ver, ¿qué te ibas a tatuar tú? Nada. Ella se tatuó, pero no puede enseñar el tatuaje. No se lo tengo permitido. ¿Dónde tiene el tatuaje? En un lugar donde no le pega el sol. Pero sí es neta, güey. Pero sí. ¿Por qué hiciste esa pendejada? Pues, estoy enamorado. ¡Oh, mames! Pero esa morra ya está con el pinche Cristian. No dale. Soy Cristian. No, no dale. No, pero le gustan los Cristian, por ahí dicen. ¿Tú de qué es la gira? ¿Tú eres el que rompes madres aquí o qué? No, no, no. Yo soy el que mete goles. Ah, eres delantero. Soy el que hace famoso al parejita. ¿Sabes qué? Traes aretito, güey. Traes como pedo metrosexual. Deberías hablar como colombiano para que te crean que eres influencer. Ok. ¿Cómo estás? Dale, parce. Bien, bien. Todo bien, todo bien. ¿Es argentino? Argentino con colombiano. No mames, se dejó venir Disney Channel. Hola, ¿cómo están? ¿Tú eres el pendejo del Juanda? Sí, soy el pendejo de Juanda. No mames, mucho gusto, güey. Nadie te conoce. Ya sé, estoy feliz de que nadie me conozca. Estoy completamente ilusionado. Aquí hay otro pendejo de Disney. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Es argentino. Argentino, argentino. Bienvenido a este humilde hogar, cuna de un gran equipo perdedor por años y años. Cabrón. No, nada. Nada más, yo no insulto, yo describo. Ah, perfecto. Cruz Azul. Sí sabes que el fenómeno o el verbo de la cruzazuleada, ¿no? No. Cruzazulear es llegar hasta la final y siempre perder. Ah, como boca. Exactamente. El partido le vale madres al pinche árbitro. Está tomándose fotos con el dios, güey. Tantos equipos pisaron esta pinche cancha. Tantos pinches futbolistas venidos a menos, güey. El Quiquín Fonseca. El Joaquín. Todos los del pinche Pumas, güey, terminaron aquí dando lástima, ¿no? El parejita, Joaquín, Quiquín. Tecnología de punta aquí en el estadio. Dicen, no, necesito unos metros más. Chingue su madre. Le hago así y ya hasta acá es, ve. Ve. Hasta acá es el área. Así deberían ser los narradores, güey. Si ponerse aquí y que escuchen todo lo que tienen que decir. Con huevos, no como Martinoli desde su palco. Así es. Mi reporte aquí indica que el equipo está jugando muy bien. Es el clásico equipo que pone al gordito de portero. Pero no se agüita. Él echa ganas. Y que le pone el número 100. ¿Qué tranza? Estamos hablando bien de ti. Ponte atento a la jugada. Ya se terminan las acciones. Vamos a entrevistar a los jugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo está Pastor Lozano? ¿Cómo va todo? Cansado, pero aquí andamos. ¿Por qué es cierto que a todos los gorditos los ponen de portero? Creo que sí. Mira. Huevo. ¿Cuánto quedaron? Cuatro dos. Covid, perdón. Vámonos, vámonos, vámonos. No sabe entrenar este pendejo. Tiene todas las tiras a las manos, cabrón. No mames. Ese, ese ejercicio no sirve de nada. Espérate. Así. Que se ponga chingón. No mames. Esas sí sirven. Bien ahí, portero. Chido, chido la banda. Le llego bien a la fin. A huevo. Listo. A huevo que lo soy. Ya lo sé. Chida la banda. Aquí está el rating. Aquí está el rating. Ahí está. Chido la banda. Tía, huevo. Para eso vine, ¿no? Para atender a los pinches zánganos de mi. Todo el pinche equipo se viene para acá. La puerta de salida está para allá, pendejos. Orale, chingar a su madre. Un huevo, pinche ****, Scorpión. Scorpión, un saludo a mi carnal. Un saludo a tu pinche carnal, el Fer, güey. Fer, güey. Me quiere tirar el pendejo. Ahí está. Ya te chingaste. A Facundo le encantan las fotos, eh. Le encanta dar fotos a Facundo. Pídanle fotos a Facundo. Por tres de Facundo les doy una yo. Qué tranza. Qué tranza, huevo. Ahí estás grabando para allá, pendejo. No mames. Saludos a tu pinche papá, güey. Que cumpleaños, güey. Felicidades, cabrón. A ver, eso. A huevo, miren. Aquí se ve, güey. Aquí está el rating. Vean a los comediantes. ¿Quién les pide fotos? Nadie. Dice Facundo que por qué no le pide saludos ni fotos. Ahí está Facundo. Ahí está Facundo. Mira, pobrecitos. Nadie los pela. Pobres pendejos. Caga ser tan famoso. Qué asco, cabrón. Otro pendejo. No mames. Clásico pendejo. Israel Tapia, chinga tu madre. Cómo va tu papá, sigue soltero o no? Sigue soltero? Hasta el momento. Ahora está. Cingo. Él es soltero. Cómo te está yendo en cuarentena, millonario con el teatro? Muy mal, cerrados los dos teatros externales. Qué madre, ya abranlos. Desde el 15 de marzo y las autoridades les ha validado. Deberían de hacer, deberían de hacer, como un pinche en New York, teatro al aire libre. Exacto es lo que estamos preparando. En los autocinemas, en los espacios públicos. Ahí está, güey, para todos pinches desempleados, estandoperos de mierda y actores que quieren comer. Vamos a trabajar porque si no la pandemia va a ser económica, mi querido Scorpio. Chido, carnal. ¡Suscríbete al canal! Estamos ganando 1-0, nadie puede pasar. Soy un pinche defensa inquebrantable, apenas se acercan y les da culo. Vamos a ver al equipo de los comediantes que no dan risa. ¿Qué pasó? No se cansa de usar la de Cruz Azul este pendejo. Y este güey no se cansa de mamar con la máquina. ¿Qué pedo pinche Cruz Azul? ¿Vas a entrar de portero? Ahí he estado los 45 minutos. Ah, estabas jugando de pelota, me acuerdo. Sí, ahí estaba yo, ahí está. Lo que pasa es que no me has visto porque no han llegado. ¿Cuántas te van a meter ahorita? Ni una. Ni una. Ahorita vamos a empatar el juego. Bueno, han metido una, pero pues... 1-0. 1-0 nos vamos a... ¡Órale pendejo! Ahorita empatamos, ahorita empatamos. Mira, Tomante me está queriendo agarrar los huevos. Es que... Sí es cierto. Ya vamos a atiscar. ¡Ah, estamos! Tócale pendejo. Tócale, tócale. ¿Lesionaste, güey? Pero del codo, acá del codo. ¿Estás ya? ¡Esperación? ¡離abora justa la gran obra! Sea dog change show. ¡Emoi primero! ¡Epersonas despues de los huevos! El frío 난 perfectaрах. ¿Amén? Tens Sino de la real? ¿Y lesiones de juego? ¿Y por qué? No sé que hay relationship. El vino el vino... Empatamos y todavía quieren, todavía que les di chance, si es cierto, 3 a 3, digo 3 penales, los dos no, el equipo de los actores, no que no querías actuar pendejo, no que no querías ser actor, yo no quiero ser actor, entonces pendejo, quiero hacerle la mamada, pero si a mi no me gusta actuar, cuando se pone junto a Lalo España como se ve grandote wey veanlo, es una chingadera este wey que es solo pendejo nomas, cuidado en lugar de sacarlo, al pinche Facundo te estaban cosiendo a chingadas, ese wey es que es el trauma de los feos wey, como que los feos siempre tienen trauma contra los guapos, con razón te pegó todo el equipo contrario, si wey si están muy feos wey, si me vieron rico, sabroso, famoso, exitoso, pues que oportunidad tenían de desquitarse de todas las frustraciones de su vida en la cancha, 3 a 3 vamos por los penales, si no traen al pareja no son nada estos, que vayate, tiro penales o no, si, y les doy chance o lo fallo nada mas pa que, chido cardán, se ve impresionante en la defensa, es un lider, es un lider en la defensa, a huevo, pero al final se cayó, pues si porque me salí un rato, se quitó la mascara y ahí perdió su poder, no, no me quité nada, así tengo la jeta yo, a huevo, pues para darle chance a tu pinche tata, cámara va gracias, te lo agradecemos, el pueblo mexicano te lo agradecemos, quien es mas ruco, tu o ese pendejo, el tiene 61, no mames, tu te ves mas jodido, si porque yo me drogue un chingo, ah que sigo, oye Casasoles ya te vacunaste va, ya te toco, si ya le toco, ya lo vacunaron por el mil pestañas, siempre sucio, que es mas efectivo, ahora si que ese juez la mando hasta a los vecinos, no mames la cagó, la cagó pero ninguna cagada como aquella que hizo en la toalla del menado, se la va a tirar a tu izquierda, se la va a tirar a tu izquierda, se la va a tirar a tu izquierda, vamos atrás, ya lo voló, ya lo voló, ya lo voló, no te pongas nervioso, no te pongas nervioso, si se vio, no se vio, si se tira un penal, si se tira un penal, el cadáver Valdés todavía le pega chido, quien le hubiera dicho, venga FAC, FACU FACUNDO, yo lo vi adentro, mierda pues por andar de crema, yo lo vi adentro, yo también wey, vamos a ver el bar, vamos a ver el bar, tenemos dudas, viste como te intimidé puñetas, si, nada madre FAC, para eso lo traigo cabrón para dar lastimas, que pendejo, ya vi como la cagó, pero deja ver como la caga este pendejo, Ese güey es más joven que tú. Seguro, seguro. Le va a pegar tu hijo. ¡Venga papá pitufo! Ya perdimos, hasta aquí esta pinche chinga. Ya me encabroné güey. Tengo que darles lecciones. Soy el escorpión dorado, peluche en el estuche. ¡Chinguen a su madre! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!